Hola, ¿cómo están? Hoy estábamos almorzando, mi mujer y yo, en el café de siempre, aquí en la isla, cuando una señora con marcado acento venezolano, muy cariñosa, muy amable, me reconoció, me saludó y me preguntó, ¿cómo ve la situación? Y yo le dije, ¿la situación dónde? Y ella me dijo, en Venezuela, como si fuera algo obvio, y le dije, la verdad, no soy optimista, la verdad, soy pesimista. Ella no esperaba meterme esa respuesta y me preguntó, ¿por qué? Y le dije, porque ya esa dictadura lleva 25 años y los únicos que podrían derribarla realmente no hacen nada, no hacen absolutamente nada para derribarla. Además, le comenté, acaban de arrestar en el aeropuerto de Maiketía al activista de Derechos Humanos Rocío Sanmiguel, a su hija Miranda, a sus hermanos, a sus exparejas, acusados de conspirar para matar a Maduro. Entonces, yo no soy optimista. No encuentro razones para ser optimista, mirando a Venezuela, mirando con dolor a Venezuela. No le dije a la señora lo que ahora sí les voy a decir a ustedes. ¿Quiénes son los que podrían hacer algo significativo para tumbar a esa dictadura? Obviamente, el gobierno de los Estados Unidos. Primero Trump me decepcionó muchísimo y luego Biden me ha decepcionado todavía más. Quiero decir, no se me ocurren sino tres o cuatro escenarios para derribar a esa dictadura. Porque para mí es muy evidente que esa dictadura no va a entregar el poder pacíficamente. Esa dictadura, esos usurpadores, no creen en la democracia. Por tanto, no van a permitir unas elecciones libres, no se van a resignar al bochorno de una derrota y no van a entregar mansamente el poder. La dictadura venezolana es una copia fiel de la dictadura cubana. Déjala, déjala. Y los espías cubanos, la inteligencia cubana ha persuadido a Maduro de que debe seguir el manual de la dictadura cubana. Entonces Maduro no va a entregar nunca el poder. Ya llevan 25 años sentados ahí. ¿Cuáles serían los escenarios para tumbarse a Maduro? El primero, que el pueblo salga a las calles. Eso ya ocurrió. El pueblo fue masacrado. Centenares, miles de jóvenes fueron asesinados por los sicarios de la dictadura. El segundo, que algún líder de la oposición, corajudo y valeroso, salga a las calles, comande una insurrección, lidere una rebelión moral y desaloje del poder al dictador y a sus apandillados. Eso ya ocurrió. Leopoldo López lo intentó, a riesgo de su vida. Lo metieron preso casi cuatro años, ahora está en el exilio. Suerte que pudo escaparse. Otra opción sería, claro, que algún aliado de Maduro, un político, un general, harto de Maduro, trame una conspiración y ejecute un golpe pérfido desde adentro. Eso no ha ocurrido y eso no va a ocurrir. Porque quienes podrían tramar y ejecutar ese golpe desde adentro, o sea, un chavista derrocando a otro, digamos cabello, digamos padrino, no lo han hecho y no lo van a hacer. Principalmente porque Maduro está rodeado de la inteligencia cubana, de los espías cubanos que son tan maléficos como profesionales y ellos y ellos vigilan atentamente a cualquiera que pudiera estar tramando una conspiración desde adentro para socavar a Maduro. ¿Qué queda entonces? Queda un expediente o un recurso que no se ha utilizado y es que el gobierno de los Estados Unidos se ocupe prontamente de arrestar a Maduro, a Cabello, a Padrino y a Tarek Laisami. Yo no digo que eso sería fácil, pero si Estados Unidos se propone, estoy seguro de que podría hacerlo en tres días. Hay unas bases legales, hay unos fundamentos legales para que Estados Unidos arreste al dictador venezolano y a sus principales más conspicuos apandillados, pero claro, fíjense que la DEA, o sea, la Agencia contra el Narcotráfico de Estados Unidos, hace cuatro años, a principios de 2020, formuló cuatro cargos criminales contra Maduro, cuatro, en la corte del Distrito Sur de Nueva York. Esos cargos están ahí, en pie, y lo acusó entre otras cosas de conspiración con el narcoterrorismo y de conspiración para importar cocaína, aliado con las guerrillas colombianas de las FARC durante más de 20 años aquí en los Estados Unidos. Y la DEA pidió, y esa petición está en pie, información para capturar, para arrestar a Maduro. Cualquiera que provea esa información recibirá una recompensa de 15 millones de dólares. Es decir que que el gobierno de Estados Unidos, la justicia de Estados Unidos, la policía antinarcóticos de Estados Unidos, ha pedido, hace cuatro años, cuando Trump todavía era presidente, que se arreste a Maduro y ofrece una recompensa de 15 millones de dólares. y lo acusa ante las cortes de Nueva York de narcoterrorista y de narcotraficante aliado con las FARC. 15 millones de dólares, recompensa por Maduro para arrestarlo. Bueno, si la justicia de este país tiene suficientes pruebas de que Maduro durante 20 años, aliado con las FARC, ha importado cocaína a los Estados Unidos, que la justicia, o sea, que el brazo político de la justicia, o sea, que el gobierno de Biden ordene el arresto de Maduro y que vayan unos cuerpos de élite, unas tropas militares de avanzada y que arresten al dictador y lo traigan aquí. Lo mismo Cabello. La DEA lo ha acusado de cuatro cargos criminales ante las cortes del Distrito Sur de Nueva York. Ha pedido no 15 millones sino 10 millones de dólares por su arresto. Ofrece esa recompensa, 10 millones de dólares. Lo mismo el general el inefable general Vladimir Padrino. Lo mismo el ex vicepresidente Tarek El Aysami que está desaparecido. O sea, la DEA ya los ha acusado el año 2020 de ser narcotraficantes y de enviar cocaína aquí a los Estados Unidos con el deliberado propósito de intoxicar, envenenar y contaminar a la gente en este país al que tanto odian. Ahora ustedes me dirán no, pero Bailey no seas tan idealista, no seas tan soñador. Es imposible que una tropa de élite de Estados Unidos vaya a Caracas y arreste a Maduro, a Cabello, a Padrino y a El Aysami. No, no es imposible. Claro que no es imposible. Estados Unidos tiene los recursos, tiene la fuerza, lo que no tiene es el liderazgo moral, lo que no tiene es la determinación política, porque Biden no se atrevería a hacer eso. ¿Quién lo hizo? Bueno, lo hizo el año 89, diciembre, Bush, Bush padre. Había otro dictador en la región asociado con el narcoterrorismo, asociado con el narcotráfico colombiano, el dictador Noriega, que había hecho una fortuna, mala vida, enviando cocaína aquí a Estados Unidos. Y Bush decidió invadir Panamá, capturar a Noriega e implantar, instaurar una democracia en Panamá que aún ahora, tantos años después, está en pie. Entonces, si Biden tuviera el coraje del que carece, si Trump hubiera tenido el valor del que careció, ya no estarían en pie ni Maduro, ni Cabello, ni Padrino, ni el Aysami, y por tanto ya no estaría en pie esa inmunda, hedionda dictadura venezolana. Basta, ya digo, con tomar la decisión de ir a arrestar a estos narcotraficantes, narcoterroristas. A esos cuatro y a nadie más. Arrestados esos cuatro se desplomaría como un castillo de naipes en esa dictadura, les aseguro. ¿Podría hacerlo Estados Unidos? Pero claro que sí. ¿Debería hacerlo? Pero ¿cómo no? Están acusados ante la justicia de Nueva York de narcotraficantes, Maduro y Cabello. Recompensas de 15 millones, 10 millones de dólares. ¿Necesita realmente el gobierno de Biden que alguien le diga dónde está Maduro o cuál es el paradero de cabello? ¿No deberían saberlo ellos mismos los servicios de inteligencia de Estados Unidos? ¿No deberían ellos saber dónde pasa la noche Maduro, dónde duerme Cabello, cuál sería el mejor momento de arrestarlos? Es decir, los servicios de inteligencia, las tropas de élite, los cuerpos militares de avanzada, deberían ser capaces de entrar furtivamente a Caracas y arrestar a estos cuatro criminales. Mientras eso no ocurra, no va a caer la dictadura venezolana. Además, no sólo Biden ha carecido del coraje, de la visión, del liderazgo moral necesarios para tumbar a la dictadura venezolana. Peor todavía ha sido un tonto útil de esa dictadura. Peor todavía ha sido un aliado y un colaboracionista de esa dictadura repugnante. ¿Por qué digo esto? Porque Biden ordenó a la oposición venezolana que firmara con la dictadura en octubre del año pasado el Tratado de Barbados. O sea, Biden le creyó a Maduro, a los emisarios de Maduro. les creyó. Biden fue tan cándido, tan candelejón, tan bobo, tan ingenuo, que le creyó a Maduro cuando el dictador le decía el próximo año, por este año 2024, más o menos a mediados de año, le prometemos señor Biden que vamos a celebrar unas elecciones limpias, libres y transparentes. Y si perdemos entregaremos el poder y si nos gana María Corina le daremos a ella el poder y nos iremos a nuestras casas. Y Biden le creyó a Maduro y firmaron con los emisarios de Maduro con el desalmado Jorge Rodríguez en Barbados un acuerdo de transición pacífica de elecciones transparentes con observadores confiables. Por supuesto, ahora tanto Maduro como sus emisarios que firmaron el Tratado de Paz literalmente han defecado, han meado sobre el Tratado de Barbados y han dicho que eso no sirve para nada, que lo que cuenta es lo que dictamina la justicia venezolana que por supuesto es la injusticia venezolana, o sea, el Consejo Electoral, el Tribunal Supremo, ellos mandan, nada de lo que se ha firmado en Barbados tiene, digamos, superioridad jurídica sobre las cortes venezolanas o sobre el Tribunal Electoral venezolano. Ahora, por supuesto, Maduro sigue en pie, Biden ha echado a su asesor para América Latina al tal González, cayeron en la trampa de la dictadura firmando ese ridículo tratado de Barbados, no sé cuántas veces más tienen que caer en las trampas de Maduro y Cabello y nada amenaza, y por eso le dije a la señora venezolana en el café esta tarde, no soy optimista, nada amenaza a la dictadura venezolana, a Maduro, a Cabello y a otros aún peores, nada los amenaza. Mientras Biden no se proponga realmente derribarla, arrestar a esos malandrines, ellos van a seguir ahí, haciendo las horribles fechorías, trapacerías y abusos día a día y noche a noche, como ha sido francamente horrible el abuso perpetrado, contra la señora Rocío San Miguel que está presa, solo por defender los derechos humanos, ¿no? Y por supuesto exijo desde acá su inmediata liberación. Pero entiéndase que en Venezuela hay una dictadura comunista copiada y calcada al carbón de la dictadura comunista cubana. La dictadura comunista cubana va en camino de cumplir 70 años y la dictadura comunista venezolana ha cumplido ya 25 años y Biden por supuesto no va a mover fichas para arrestar a Maduro, a Cabello, a Padrino y a Laizani. Pero eso es lo que habría que hacer y si yo fuera Biden ordenaría el arresto de esos 3 o 4 ampones criminales sin más demora. ya están las pruebas ya están los cargos criminales en Nueva York ya están las recompensas ofrecidas por 15 y 10 millones de dólares ¿qué espera Biden? ¿qué esperaba Trump? ¿por qué son tan pusilánimes? ¿por qué no usan el poder de Estados Unidos para rescatar la libertad en un país donde los pobres ciudadanos han sido reducidos a la condición de zombies de súbditos y de esclavos? Toda mi solidaridad de siempre con los venezolanos y gracias a esa señora venezolana que me saludó con tanto cariño en el café y le pido disculpas si ante ella fui pesimista pero a mí no me gusta mentir a nadie y en efecto mirando a Venezuela ahora mismo soy pesimista. Seguimos.